La verdad es que hay muchas ganas, ya no solo en la gente joven, creo que es en general, la gente mayor también, todos tenemos ganas de volver a la normalidad. Hemos estado dos años sin poder hacer nada, aislados en casa, la gente además muy respetuosa en este pueblo, lo que tenemos ganas es dar de ese pistoletazo de salida para estar tres días a tope con los amigos en las peñas, con la gente en las calles y disfrutar de lo que es la normalidad de unas fiestas como siempre, de ese hermanamiento que hay entre todos y bueno, esperemos que nos acompañe también el tiempo, que eso es fundamental y a disfrutar, como digo, es algo que nos hemos perdido durante dos años. Al final, cada una de las fiestas se las prepara su marcha, pero sobre todo es en las peñas, aquí hay muchísimas peñas, desde los niños más pequeños hasta gente de casi más de 60-70 años y además hay mucho hermanamiento en todas las peñas y eso es fundamental, que nos llevemos bien todos, que la gente salga, que disfruten de todos los actos, de los actos tabrinos, del baile, de todo lo que se va a presentar, hay jotas, hay un poquito de todo, es lo que siempre intentamos hacer. Entonces, lo que esperamos, como digo, es que nos acompañe el tiempo y que la gente disfrute sobre todo y además invitar a toda la gente del entorno a que acude a Ariño porque seguro que lo van a disfrutar. Yo como directora me ha tocado un poco el papel de representante, pero al final hablo un poco en voz de absolutamente toda la plantilla del personal de la residencia de Ariño y claro, para nosotras es un orgullo y una emoción el poder representar, en este caso, el pregón de Ariño, el que hayan contado con nosotras, un poco el dar valor a todo el trabajo, a toda nuestra lucha durante dos años de pandemia. Entonces, súper contentas, emocionadas, ilusionadas y además, después de tanto tiempo sin fiestas, dos años sin hacer celebraciones, pues al final el que seamos nosotras un poco el que por fin objetivos conseguidos, por fin la vuelta a la normalidad después de lo mal que lo hemos pasado, para nosotras es increíble. Un poco el hablar de los sentimientos, de cómo hemos vivido la pandemia, de cómo hemos vivido estos dos años, pues los miedos que hemos pasado y sobre todo también queríamos resaltar, aunque hoy no nos pueden acompañar, los héroes al final son los residentes, nuestros abuelitos, como a nosotros nos gusta llamar al final para nosotros, son nuestros héroes, nuestro objetivo de trabajo por el que hemos luchado, por los que hemos pasado miedo, o sea, todo al final ha sido por y para ellos, entonces hoy también queríamos homenajearles a ellos, no solo pues un poco dar las gracias por nuestro reconocimiento, pero al final los héroes, digamos, de la batalla principal han sido ellos, porque los que han sufrido los aislamientos, el no poder estar con sus familias, el acatar todas las normas, o sea, han sido dos años muy muy duros, entonces pues queríamos también homenajearles a ellos. Pues ha sido muy emocionante la verdad, porque yo tengo amigas de otros años y la verdad que para mí es impresionante poder realizarlo, aunque no sea en nuestro año. Mira, sinceramente es que de las fiestas de aliño me gusta todo, porque son las fiestas del mejor pueblo y no sé, pero lo que más me gusta pues yo creo que es la charanga y las orquestas y las discomóviles. Creo que son unas fiestas diferentes al fin y al cabo porque tienes que asistir a actos, pero yo pienso que es muy emocionante y que es como diferente, pero yo creo que voy a disfrutarlas más, con más emoción. ¡Gracias! Súper nerviosas, estábamos muy emocionadas. Porque hacía ya mucho que no teníamos fiestas y estábamos muy contentas de que por fin podamos tener fiestas patronales. Disfrutar mucho, pasármelo súper bien, estar con mis amigas y que todo sea súper bonito. El talisco móvil, estar con mis amigas, la charanga, el chupinazo, todo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ser maja, pues siempre ha sido como una especie de sueño. Porque cuando eres maja pequeña con 8 o 9 años es como, guaya, quiero ser mayor y querer ser maja y hacer esto otra vez, que me pongan la banda. Y que mi padre sea el alcalde, pues a ver, es una cosa que he llevado durante ya tiempo, lo llevo bastante bien, estoy muy orgullosa de mi padre. Lo admiro mucho y de hecho me encanta que sea el que me vaya a poner la banda, no me imagino que me la ponga otra persona. El reunirnos con un tipo de toda la gente de fuera, nos juntamos en una peña, disfrutar de ir al toro, la charanga, disfrutar todos juntos. Es cuando nos juntamos todos que viene gente de Madrid y de Barcelona, es lo que más me admiro y me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!